Hola, ¿cómo están? Estamos en el Museo Roca, en la muestra a los rostros de la Argentina moderna, frente a un sector que denominamos economía, un sector que conjuga tres vitrinas y un anexo lateral. Estas tres vitrinas demuestran cómo se dio el desarrollo en el mundo rural. Y es un desarrollo muy importante porque, como todos saben, este periodo de tiempo de 1880 a 1914, para algunos todavía más adelante inclusive, está pensado como el periodo del desarrollo agroexportador. Y este desarrollo agroexportador suponía un salto en la producción de carnes y en la producción de granos y cereales. Aquí, como pueden ver, tenemos una primera vitrina destinada a pensar el auge de los terratenientes de la época con el desarrollo ganadero. Ahí tenemos, como pueden ver, una marca de una estancia, un mate que perteneció a Julio Argentino Roca y un candado. El candado es clave para pensar también cómo los campos van encontrando un alambrado que ya los diferencia unos de otros en forma total en todo lo que sería la pampa húmeda. Este desarrollo terrateniente va a ser muy importante. Las autoridades de la época son terratenientes. Esto es algo que se mantiene en el tiempo. Y es un desarrollo muy importante porque la Argentina se incorpora al mercado de carnes mundial. Se incorporan razas, que eran las preferidas por los paladares europeos, y va a haber un salto en la producción ganadera. Claramente, como yo decía, esto va conjugado de un salto en la producción agrícola. Y esta producción agrícola, acá tenemos una imagen significativa de embolsado de granos, esta producción agrícola tiene diferentes impulsos, entre los que sobresale la presencia de los inmigrantes que van a trabajar en colonias, sobre todo en la zona de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y también Buenos Aires. Van a trabajar en colonias agrícolas que suponían una ocupación del espacio en pequeñas parcelas con muchos productores que se dedicaban efectivamente a la agricultura. Aquí tenemos distintos artefactos. Esto, como ven, es una máquina para sembrar que se impulsaba, se introducía en la tierra y se dejaba caer luego la semilla. Esto era un dispositivo que se utilizaba para calar las bolsas, son caladores, y comprobar la calidad de las semillas. Y finalmente, por aquí abajo, tenemos, como ven, una fumigadora, un aparato para fumigar, porque claro, en esta época, uno de los grandes problemas que enfrentaban los agricultores, y como pueden ver ahí, en esta imagen, eran las hormigas o los insectos, como la langosta, que se comían sus simientes y sus cosechas. Como decía, hay un anexo lateral que corresponde a la industria. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el modelo agroexportador tiene efectivamente en el campo y en el mundo rural su punto de partida, la industria de esta época va a ser fundamental para dar trabajo a muchísimos inmigrantes que se acercan a la Argentina para desarrollarse. Es una industria pensada para abastecer a las grandes urbes que están en desarrollo. Es una industria alimentaria. Acá, por ejemplo, tenemos una caja Bagley, una de las primeras fábricas de la época. Y como decía, son industrias, como también están las industrias cigarreras, son industrias pensadas para abastecer el mercado local.